Me encontré unos documentos del Congreso de Guatemala del 2005 y 2008 en donde derogan varios decretos de ley, entre ellos las Minervalias y el Día del Anticomunismo. Y me quedé así como que me estás diciendo que las fiestas a Minerva seguían vigentes y que existía un Día del Anticomunismo. La ley es como una estatua, edificio o pintura, es un vestigio del contexto social que se vivía en la época. Lo interesante es que entre más lejos estemos de ese contexto o por algún movimiento social o por la incapacidad de ejecución, ciertas leyes se dejan de aplicar. Y en este video veremos algunas leyes antiguas de Guatemala. Muchas gracias a José Rodrigo Ceballos, José Terraza, Ingrid Ventura Elis, Ian Rojas Godoy y a Daniel Velázquez por sus donaciones, de verdad les agradezco un montón. Como una ley cae en desuso, no sé los tecnicismos legales, pero he notado que, uno, después de algún movimiento social como la Semana Trágica de 1920 o la Revolución de 1944, los nuevos gobiernos simplemente dejan de ejecutar leyes emitidas en administraciones pasadas porque no se ajustan a la nueva visión del gobierno. O dos, simplemente el gobierno no tiene la capacidad de aplicarla, como en este ejemplo. En 2013 se decretó que todos los motoristas debían usar un chaleco y casco con el número de placa. Si se dan cuenta, la gran mayoría ya le vale, incluido a los polis, a veces. Y poco a poco se va volviendo obsoleta. Esa ley de los chalecos sí fue bien pendeja. Se creó durante el gobierno el general retirado a Otto Pérez Molina porque en esa época había muchos motoristas asaltando y asesinando. Entonces Otto Pérez les hizo frente poniéndoles chalecos. Se escucha estúpido, pero siempre es necesario conocer el contexto del momento, como lo que vamos a ver a continuación. A finales de 1897 el presidente Rey Navarrios ordena clausurar escuelas, modifica el año escolar, despide gente, etc. Esto después de un tremendo endeudamiento al que metió al país y del cual no abarcaremos mucho. La cosa es que fue asesinado en 1898 y lo sucede Manuel Estrada Cabrera, quien era subministro de gobernación y primer designado a la presidencia. Y es él el que ordena la reapertura de las escuelas. Un año después, en 1899, emite el decreto 604, en donde establece que el último domingo de octubre se destinaría a una celebración ensalzando la educación de la juventud. Mmm, qué humilde. A estas fiestas se le llamaron las fiestas a Minerva o Minervalias, y es de ahí donde salen los famosos templos. Pero después de 22 años en el poder, es derrocado en 1920, y los nuevos gobiernos ya no siguieron con la bulla. Este decreto fue derogado en 2005. ¿Alguna vez han escuchado de mártires anticomunistas? Bah, el 18 de julio de 1955 se decretó el Día del Anticomunismo para conmemorarlos. Ya que en esa fecha, pero de 1949, el jefe de las Fuerzas Armadas, Coronel Francisco Arana, fue asesinado sobre el Puente de la Gloria, Amatitlán. Después de la contrarrevolución de 1954, planeado por la CIA y por el Coronel Carlos Castillo Armas, este último se vuelve presidente. Y es él el que emite el decreto 350 creando esa conmemoración, que al final nadie celebraba y fue derogado en 2005. Por cierto, hasta este año conocí ese puente colonial de Amatitlán, está bien chilero. Pura el antiguo Guatemala. Por lo que leí fue una reverenda y accidental cagada de los gobiernos revolucionarios. Bueno, ni modo. ¿Qué época más intensa es esa de la Guerra Fría? Qué bueno que ya pasó. Saludos a los que siguen viendo Comunismo hasta en la sopa. Seguramente se preguntarán cuál es el beneficio de derogar estas leyes, si de todas formas nadie las recordaba. Según una publicación de 2008, en Guatemala existían unas 68 mil leyes, de las cuales unas 30 mil son obsoletas. El problema era que a veces las leyes aplican un reglamento o se traslapan con leyes nuevas. Eso hacía que en ocasiones ni los abogados supieran qué ley o reglamento aplicar, porque existen dos sobre el mismo tema. Por eso en 2005 el Congreso de Guatemala creó la Comisión Extraordinaria encargada del estudio y análisis para la deslegislación. Y así empezar con la depuración de leyes. Esto es un proceso lento porque tienen que leer mucho y empezar con las leyes que son más fáciles o las que están menos enredadas, que son las que les estoy mostrando ahorita. Eso no significa que las leyes antiguas estén vigentes. Según me explicaron, en Guatemala existe algo llamado supremacia constitucional. Suena como algo de Harry Potter. Eso quiere decir que si las leyes van en contra de lo que establece la Constitución actual, que data de 1985, no son valias. Imagino que eso también depende de la interpretación de los abogados. Qué bueno que ellos siempre quieren lo mejor para uno. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? Para la séptima conferencia panamericana de 1933, los países americanos adoptaron la bandera de la raza. El fondo blanco simboliza la paz, el sol, el nacimiento de los países americanos, las cruces, los barcos de Cristóbal Colón, etc. Entonces el presidente Jorge Ubico emite el decreto 1489, donde establece el 3 de agosto como el día de la bandera de la raza, ya que en ese día, pero de 1492, Cristóbal Colón inició su primer viaje a América. Entre otras cosas, el decreto obligaba a los alumnos de las escuelas nacionales y particulares a rendir homenaje de gratitud y admiración al descubridor de América. Y si buscan en internet hay hasta sellos postales con esa fecha. Entiendo que la bandera aún la usan para representar a América, pero Guatemala derogó ese decreto del día de la bandera de la raza en 2005. Por contener disposiciones anacrónicas para el contexto actual, porque es un travestividad redundante y que no se ha cumplido, y porque puede contener una connotación racista. Otro decreto de Jorge Ubico que pensé que iba a poder descifrar su razón de existir, pero que al final no le atiné, es uno que se metió en 1936. Ahí se prohibió el establecimiento de nuevos negocios que pertenecieran a individuos de raza o nacionalidad turca, siria, libanesa, árabe, palestina, armenia, egipcia, persa, afgana, hindú, polaca y las de razas nativas del continente africano. Y unas semanas más tarde extenderon estos efectos a razas nativas del Asia. La única referencia que encontré sobre la razón de esto fue dentro del mismo decreto, que dice Entiendo que dice que el producto nacional tenía mucha competencia, y eso es peligroso, o me equivoco. Igual fue derogado en 2005. No sé cuándo dejó de funcionar la comisión extraordinaria para la deslegislación, pero en 2022 se propuso crear una comisión ordinaria con el mismo fin. Ahí el diputado explica que la famosa ley contra la vagancia, otra de 1873 que prohíbe la introducción y comercio de armas, y otra de 1874 que establece que todos los vecinos están obligados a trabajar en el mejoramiento de caminos públicos tres días al año, no han sido debidamente derogadas. Igual no es como que los vecinos no hagan eso ya. Ahí les encargo cambiar a las autoridades en estas elecciones, porfa. Pueden encontrar en internet la publicación del diario de Centroamérica con el listado de las leyes derogadas. Hay otro listado bien chilero que deroga leyes más antiguas de la época de la anexión a México. Pero como muchas cosas del gobierno, ese listado no fue sancionado por el presidente, y... Y se perdió. Pero fijo, es materia para otro video. Y si ustedes quieren ampliar sobre este tema, por favor háganlo en los comentarios, está muy de huevo. O si saben de leyes extrañas, igual, pónganlo. Como la prohibición de procesiones. Eso lo iba a poner, pero dije, no, mejor para otro video ya pasó las amenazantes. Espero que se la hayan pasado de a huevo. Bye, que no llovió. Siempre llueve. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ya está. coldab云 Valentín. Rica lüesa. Rica lüesa. Y ya está. M windyven 잖 clüeza. cả. M crushing casa. Atuca la próxima. Hij 46- drown. Sang His fill. Habibuys. Y USA gan. apostles el permanently.